Y usted Germán Rosso, hacía un reclamo justo iniciando esta sesión y yo me identifico con él y es que sorprende que el consejero comisionado para la paz, Oti Patiño, no acepte una invitación tan importante como esta, porque le hemos visto, señor gobernador Renzo Martínez, a Oti, a Álvaro Jiménez, a otros miembros de la oficina del alto comisionado para la paz con el gobernador de Putumayo, por lo que allá hay una disidencia del ELN y no sé por qué tanto espectáculo y por qué no vienen a esta zona de frontera del Catatumbo y del Arauca y escuchan a quienes ejercen el liderazgo comunitario, el liderazgo religioso y obviamente a quienes están al frente de las instituciones. Yo veo como diferencias entre Oti y la posición de Vera Grave, la posición de Camilo González Oso, que es lo que pasa, tenemos muchas dudas, tenemos también muchas cosas que decirle al alto comisionado para la paz. Y dentro de las intervenciones que se hicieron, también me preocupan las cifras que presenta hoy la defensora del pueblo, que sé que tiene como frente a la defensora regional del pueblo, Natalia Puerta Aguirre, sobre todo en la afectación que se está presentando con los niños, niñas y adolescentes, con los casos que se han denunciado, pero hay casos que desconocemos. Y eso debe convocar la solidaridad nacional, esa indolencia, esa indiferencia del país se debe romper. Hay una voz en el desierto aquí en Arauca que es la de Monseñor, nuestro obispo Abril, que está aquí sentado hoy con nosotros, pero él todavía, Germán Rosso, no ha podido sintonizar con la solidaridad nacional. Termino diciendo lo siguiente. Mi mensaje el día de hoy, como un hombre que me he dedicado desde el 2008 para analizar el conflicto, que me he dedicado a promover la paz, y es mis amigos y mis amigas congresistas que nos acompañan. Lina, gobernador, incluso Manuel Pérez, que está aquí, que ha liderado el Centro Democrático, los diputados que están aquí, del Departamento de Arauca, que también han estado tratando de hacerse escuchar. No nos van a escuchar en medio de los bombardeos de los bombardeos y de las balaceras, y de la explosión de los artefactos que no convencionales que se vienen utilizando, de las minas antipersonal. No se puede transformar positivamente un conflicto en medio de la guerra. Yo me uno al llamado de quienes me antecedieron, entre ellos los alcaldes que están en los municipios del Piedemonte de Arauca, en que es necesario llamar a que se reanuden, se retomen las agendas de diálogo para la negociación con el ELN. Y llamo al ELN también a que no cometa la torpeza de tirar al fondo del mar la esperanza que tenemos los araucanos de vivir con tranquilidad. Esos diálogos se deben retomar. Y también, claro que coincido con quienes han dicho entre ellos los alcaldes, y es que aquí se necesita que se impacte positivamente con proyectos de inversión en el desarrollo de Arauca. ¡Gracias!